A pesar de la reducción del 16% a su sueldo, el gobernador Miguel Márquez se mantiene entre los cuatro gobernadores mejor pagados del país. Los poco más de 34 mil pesos que se le van a descontar a su nómina a partir de la primera quincena de febrero lo llevó de ser el gobernador mejor pagado a la posición número 4, solo por debajo de los gobernadores de San Luis Potosí, Estado de México y Aguascalientes. Con el descuento a su sueldo, Márquez va a percibir mensualmente 177 mil 425 pesos con 47 centavos. En el quinto se encuentra el gobernador de Coahuila con un sueldo de 175 mil 886 pesos, le sigue Campeche y luego el vecino estado de Jalisco con 160 mil pesos. Mientras Márquez anunciaba la reducción del 16%, en otras entidades como Nuevo León y Zacatecas, los gobernadores anunciaban la reducción en un 20%. La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, se sumó a las medidas sobre siendo donar el 10% de su sueldo a instituciones o particulares que lo necesiten.